La opinión del día. Ante la falta de las leyes secundarias de la reforma educativa, este lunes 26 de agosto da inicio el ciclo escolar 2019-2020, el cual finalizará el 6 de julio del próximo año. Y es que al no tener certeza del marco jurídico normativo, queda en duda el contenido de los talleres de capacitación y formación docente que la Secretaría de Educación Pública llevó a cabo estas semanas previas, así como el modelo educativo que se implementará en coordinación con los materiales educativos en la que se incluyen los libros de texto gratuito, como herramientas de apoyo pedagógico. Por lo que los comités escolares comenzaron a discutir su plan de estudio con base en documentos que no son públicos ni oficiales, debido que ante la falta de acuerdos, el Congreso de la Unión dejó para el 1 de septiembre la discusión de las leyes secundarias en materia educativa, la cual fue aprobada en lo general desde el pasado 15 de mayo y que vino a sustituir la de 2013. Tras los foros de Parlamento abierto que se anunciaron desde junio pasado para la discusión de estas leyes secundarias y de las que se desconocen los mecanismos y resultados de consenso de los mismos, es importante observar si realmente existió un diálogo con la verdadera base docente del país, sentando las bases para la armonización de la CENTE y el CENTE, es decir, de la Coordinadora y del Sindicato de los Trabajadores de la Educación, o solamente se están llegando a negociaciones y acuerdos políticos con base a chantajes entre sus líderes, ya que cabe resaltar que 40 de los actuales diputados en San Lázaro, pertenecientes al grupo parlamentario de Morena y PT, emanaron de los liderazgos magisteriales de la Coordinadora. Queda pues así la incertidumbre de en qué momento del ciclo escolar se implementarán los urgentes cambios referentes a lo verdaderamente importante que es en el impacto de la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, ya que al parecer, una vez más, no hay cambios pedagógicos de fondo con modelos educativos inclusivos, tecnológicos y de vanguardia. Difícil panorama en el tema educativo, factor fundamental para potenciar el desarrollo de un país y acelerar el progreso hacia la erradicación de la pobreza y desigualdades.